Este sería mi sueño, el trabajo para mi país de maquinaria. No hay nada. Bueno, tengo cinco meses aquí en Manao y he estado aquí por ayuda para el alquiler, para pagar la comida para el bebé, pañal, alimentos, todo eso. ¿Cuáles son tus sueños para el futuro del pequeño Daniel aquí en Brasil? ¿Qué esperas que un día pueda conquistar un futuro para mi hijo? Bueno, quiero él, ya no quiero estar aquí ya, quiero trabajar, quiero ir para que él estudie porque ya quiero que él estudie. ¿Hay algún brinquedo que él guste mucho, que él no tiene, que él podría estar ganando en los días de los niños ahora? ¿Algo que usted no tiene condiciones de comprar, pero que gustaría mucho estar comprando y dando de presente para él? Sí, tengo, este, bueno, no mucho, sí, sino poco, poco porque no me encanta la plata para comprarle muchas cosas a él. No tengo los alimentos, las medicinas, bueno, él está enfermo y lo llevé para el médico y estoy aquí para comprarle los remedios. En Venezuela no daba para comer, entonces su mamá dijo que era mejor ir a otro país. Entonces paramos para Brasil, que era mejor, seguro, y uno fue para acá. ¿Te gusta de Brasil? Sí. ¡Vale! 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 También está enfermo también por aquí, pero gracias a Dios, todo está bien! Y falta gemelo para cargar. Por eso que no pegué suco, porque cuando tomaba suco doía aquí. Y pedí trabajo para mi país. No hay nada. Gracias por ver el video.